Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues partido de copa Partido De la segunda ronda Un partido que debería de ganar Ya tenemos el Bueno, por cierto Esta temporada parece que hay algún cambio En el campeonato amistoso Porque Creo que será por los eventos Vamos, por el top 11 2023 Pero creo que A menos que sea un bug Puede participar todo el mundo Incluido los que repiten Que normalmente los que repiten no pueden participar Pero esta temporada Yo por lo menos alguna cuenta Que tengo por ahí que ha repetido Me ha permitido meterla En un campeonato amistoso O sea que esta temporada parece que por el tema De los eventos todo el mundo puede participar Ya tenemos Pues como nos esperábamos La verdad es que el juego ya te puedes adelantar A todo porque más o menos ponen Ponen las cosas los mismos días Cada temporada Ya tenemos el primer evento Reto nervio de temporada Creo Sinceramente Que andan cortos de Creatividad Porque reto nervio de temporada Me parece rebuscado hasta para mi Bueno, la nueva temporada de fútbol europea Está a punto de empezar Y crecen los nervios por conocer el rendimiento de cada equipo Y en el juego más todavía Porque como todo es aleatorio Para preparar esta campaña Hemos hecho muchos cambios y mejoras Eso que Aparte lo de cambios y mejoras Ya mosquea Porque Si hay muchos cambios Y además hay mejoras Quiere decir que todos los cambios no son para mejorar Pero bueno Omiten el hecho de que seguramente También habrá muchos bugs Nos espera una temporada complicada Pero muy emocionante Ahí ya Dejan claro que van a haber muchos bugs Pero bueno Estamos ya acostumbrados Y Uy No sé con quién voy yo Estamos ya acostumbrados A esto Hay que esperarse Pues eso Que cada vez que metan Cosas Van a haber Van a haber bugs De todas maneras Por el Por el cartelito que pusieron De Cómo van a ir las actualizaciones En esta primera semana Está el reto O sea que es este Y el Y el regalo Que es lo que La camiseta esta Que han puesto aquí En En la comunidad Esta Que hay que votar En el Instagram Para los diseños Y supongo que Al final de semana Pues La regalarán Que ya es tú Luego La que no ganan Terminan poniéndola en la tienda O sea Que al final Puedes conseguir las dos Lo que pasa Que una la regalan Y la otra La tienes La tienes que Comprar En la tienda Y la segunda semana Es cuando ponen La nueva característica Así que la segunda semana Será cuando lleguen los bugs Por eso hay que tener El equipo bien preparado Para la segunda semana Para Ya la segunda semana Pues eso Estar preparado Para Intentar Pasar el tema De los bugs Lo mejor posible Y pillar todos los regalos Que te den Por Con las disculpas Yo al final Me he decidido A subir El AML Del equipo D Antes del partido De liga Que lo juego A las dos y pico O sea que Que me tengo que poner A subirlo ya Porque son las once y media Quedan tres horas Pero ahora mismo Lo importante es Pasar este partido bien Tengo un 62% De posesión Debería de ganar Cómodamente El porcentaje de pases Completados De mis rivales Más alto que el mío Yo es que mi equipo Es de secano Está claro Está claro Que mi equipo Es de secano De buen tiempo Del caribe De Playas Y de Y de tomar el sol Porque Con lluvia No No rinden No 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 hagáis entradas Es que prefiero Que tiren Sobre todo Cuando están En esas posiciones Que dicen Bueno Si tiran Desde ahí No suele ser peligroso A ver Alguno entra Las cosas como son Pero no suele ser peligroso Pero una falta Pues Si que suele ser Más peligroso Sobre todo Si tienen un lanzador bueno Y claro Si Reyes Es el que está Ahí como si fuera El delantero centro Disparando a puerta Pues apague Vámonos Con este equipo Si que me voy a esperar El caso es que Tampoco me va Del todo bien Esperar Porque el viernes Juego con el Mula Y como el San Pauli Va a repetir Liga Pues Ese se Vamos Ese se Se quita de la lucha Por la liga Y en principio La liga Me la voy a pelear Con el Mula El viernes juego Con el El viernes Se puede entrar En el evento Entonces Me da un poco De mal rollo El mismo viernes Subir El primer equipo Pero Si quiero tener opciones Igual luego me da Por subirlo Esta tarde O mañana Porque el primer equipo Es que tampoco necesito Los tokens Y el tema de El tema de no terminar De subir el equipo Hasta que entrar En el evento Era con el equipo D Porque en el equipo D Si necesito los tokens Entonces me vendría Muy bien Pues ganar el evento Bueno a ver si Zappa Enchufa esta Ahí va Ahí va Esta no la falla Y nos llevamos Al primero Es que tener un jugador Como Zappa Tener un jugador Como Zappa Es Muy 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 Importante Vamos Sigo sin saber Que voy a hacer Con este equipo Como lo voy a Como lo voy a gestionar Me estoy planteando Seriamente El mantener Un porcentaje Estoy Pensándome En mantener Un porcentaje Por debajo Del 100% A ver Que tal Se juega Por debajo Del 100% Y Si veo Que no Se juega De forma Cómoda Pues me pondría De tope 110 Que yo creo Que 110 Es el Porcentaje Más cómodo En el que jugar Ahí va Al centro Delmer Uh Ha rematado El Begot Ha rematado Solito Bueno Defendemos Venga Están ahí Que la quitan Que no la quitan Que no la quitan Y al final Termina tirando Ahora ya tengo yo El porcentaje De pases Completados Más alto Esa buena Bueno El segundo De Delmer Y yo creo Que con este 2-0 Viendo como Está jugando El equipo Rival Ya Tenemos La eliminatoria Hecha El tema Va a ser Los cuartos De final Que está El El Mural Y Si luego Por casualidad Llego a la final Que probablemente Este de San Pablo De todas maneras También digo Que no es seguro Que esté ese equipo Porque hay también Algún Equipo bueno Por su lado De la copa Y Y no va a ser Vamos que no lo va a tener fácil El San Pablo Y tampoco para llegar Además Los equipos estos Que juegan a repetir Pues muchas veces El equipo No termina de jugar bien Los partidos Que aunque juegues El de copa Y el de champions Y luego la liga No la juegues No termina de jugar Del todo bien Aparte De la cantidad De maletines azules Que se lleva A hacer eso Porque Claro Imaginaros Lo que baja la moral Si estás perdiendo Todos los partidos De liga Y la cantidad De maletines Que tienes que gastar Luego para jugar El partido De copa O de champions Entonces Todo depende De que se lo pueda Permitir o no Porque si no tiene Tantos maletines azules Pues Lo normal Es que Tenga que jugar Los partidos Sin mucha moral Es que claro Yo Una temporada Puede ser Que sí que aguantes Ese gasto De maletines azules Pero Equipos como El Equipos como el San Pauli Que están tan acostumbrados A repetir Pues no sé yo Tantas temporadas Repitiendo Los azules Si es cuando ganas Y muchas veces Bajas El nivel De los azules Bueno 2-0 Incluso me parece Un resultado Corto Venga Un pase largo Ahí va Para zapa No Lo corta Ya ves tú Ni siquiera Ha llegado A tirar a la puerta Bueno Pues partido fácil Espero para dentro De un rato Que tengo El partido Del equipo El jugador Del partido Reyes Esto sí que No me lo esperaba Yo Pues si ni siquiera Ha tirado a puerta Al rival Como puede ser Uno de mis defensas El jugador Del partido Espero para dentro De un rato Tener ya las tareas Del patrocinador De mañana Y poder Decirosla En el vídeo Y Nada más Que Seguimos con el equipo D A ver como me va Con el Jisoo Bueno pues seguimos Con el equipo B Partido con el Jisoo Y ya he terminado De subir al equipo Me he quedado Sin descanso He tenido que He tenido que Sacar más Vamos Que cambiar más Token por descanso Porque esta temporada He hecho los cálculos Como el culo Me he quedado Sin descanso Por todas partes Pero bueno El AML Ha quedado Tal que así Me queda que subir La resistencia Quedaré con descansos Directos O Durante la temporada Lo iré haciendo Poco a poco Está en 122 Ha estado jugando Con resistencia En 16 Y no ha pasado nada Pues en 122 No creo yo que No creo yo que Se me muera De cansancio Durante los partidos Le tendría que subir También un poco más pases Pero bueno Como está también Lo del ejercicio De vídeos Pues se irá Retocando el jugador Disparos ha quedado En 340 Espero que sea bueno De cara al gol Definición 280 Creatividad y velocidad 260 Velocidad lo subiré más Porque con Carioca Escalera Todavía lo puedo subir Pero bueno He retocado también El portero Que por eso He tenido que cambiar Descansos Porque me los he gastado Todos en el AML Y luego no tenía Para retocar el portero También me he quedado corto Porque me gustaría Subirle más Aceleración y anticipación Pero Pues esta temporada Tendré que vigilar Bien los descansos directos Para Vamos que tendré Que aprovecharlos Al máximo Para utilizarlos A ver Ya están las tareas De mañana De patrocinador Bueno El de ver 25 vídeos Del evento De ejercicios De vídeos Y luego hay Un Bueno Está el primero Que es una putada Enseña un estilo De juego A un jugador En la academia De juveniles Ya estamos Como siempre Te fuerzan A A subir Un juvenil Y hacerle un estilo Mira voy a coger Voy a coger Voy a coger Este que es gratis Este que es gratis Este que es gratis Este que vale Dos tokens Uno hay que quitarlo Si llego al final Del patrocinador Que yo me imagino Que esta temporada Si llegaré Pero bueno No me quiero arriesgar Que la temporada pasada Me quede con tres juveniles Pero no voy a subir Ninguno Hasta el punto De conseguir un estilo Así que la primera Tarea de mañana Es Enseña un estilo A un juvenil Otra Consigue que un jugador Tenga la octava estrella Otra putada Porque yo ya he subido A ocho estrellas A Obasi Que lo he subido Casi a nueve Y acabo de subir Ahora A A David A la octava estrella Por suerte Tengo a Sobolos Que esta en 139 En cuanto que el partido Vaya bien Lo quito Para que no suba No vaya a ser Que entre este partido Y el siguiente partido Suba a 140 Y me quede Sin ninguno Que pueda conseguir La octava estrella Ya tendría que esperar A que de la cruz Suba al 10% Y llegue a la octava estrella Que llegará Pero claro Ya tardará más A ver Enseña una Una habilidad Un juvenil Consigue la octava estrella Gana dos partidos De liga Que ese sí que es fácil Y este es el que más me extraña Completa el evento Nueva temporada Buzz Reto En los tres primeros días O sea El evento este Que van a poner No debe de ser Un evento normal Porque si Una de las tareas Del patrocinador Es que completes El evento En los tres primeros días Pues tiene que ser Que es un evento fácil No creo que sea Una gira de estas Que te ponen Unos bots Dificilísimos Porque entonces Es que O sea Yo entiendo Que te pongan Que metas goles Que yo que sé Que hagas cosas Pero que ganes el evento Todo el mundo Va a ganar el evento Es que no lo termino Yo eso de ver Pero bueno Esas son las tareas Para mañana Los El estilo En la academia La octava estrella Ganar dos partidos De liga Completar este evento Y los 25 vídeos Del evento De ejercicios De vídeo Es lo que hay El patrocinador Cada vez ponen tareas Que son más puteantes Porque ya te digo Yo el de la octava estrella Es que tendría que ser Uno de los de inicio Porque vamos a ver El que tiene Como me ha pasado A mí esta temporada Que tiene un inicio De temporada Difícil Y tiene que subir Al equipo rápido Es que depende Depende demasiado De la suerte Para hacer las tareas Y no lo veo Pero nada bien Y es que no se enteran No se enteran Pero ni lo más mínimo De que algo Que se paga No puede depender De la suerte Mucha gente sola ¿No? Remata Con mis 340 De cabeceado De Obasi Vamos a dejárselo pasar Porque es el segundo partido Y porque acaba de empezar Pero ya está Obasi espabilando O El tren a Siberia Empieza a llenarse rápido Bueno Aquí el campolo Va a meter el primero El campolo Esto no lo va a fallar La va a meter por la escuadra No Pues la tira alta Se le ha debido Mojar el cordón De la zapatilla Esto de la lluvia Es una putada Esto de la lluvia Venga Ahí va Si Si Sobolos No tiene ninguna en negativo Es que tiene los centros En negativo Si no tuviera ninguna en negativo Podría comprobar A ver Cuanto le falta Para subir La ley de la ventaja Es la mejor regla del fútbol Porque si no hubiera La ley de la ventaja Yo terminaba todos los partidos Con 3 o 4 jugadores En el campo Es que claro A Sobolos Tendría que quitarlo Es que como Como saque la octava estrella Va a ser una putada Pero enorme Porque un 10% Hombre Un 10% Se consigue Pero por lo menos En 15 días O sea que hasta Más de la mitad De la temporada No tendría La tarea De la octava estrella A no ser que gaste Descansos directos En él Pero claro Ese jugador Precisamente No es el que mejor Me va para Para sacar Descansos directos Allá Allá va David De la cruz Vamos de la cruz No me falle No me falle No me falle Si me falla Si me falla Y me falla Por la mierda De la lluvia Fijo que es Por la mierda De la lluvia Venga hombre Pero veis lo que pasa Es un partido Que está igualado Y no tendría Que estar igualado Cuidado No tendría Que estar igualado Es un partido Que lo tendría Que estar dominando Y encima Ya verás Es que no me digáis Es que no me digáis Que esto no es Para pillarse Un rebote Pero grande No si tira Se supone Que está tirando Él más que yo Es que es Para flipar De verdad Es para flipar Esto Bueno Vamos al ataque Brodoloni Sobolos Obasi Venga Da una buena asistencia Ahí Hostia Obasi Yo no sé Que pasa Con Obasi Pero cada vez Que pasa Al centro Del campo Le pegan Una hostia Hombre No me falles Otra vez Para adentro Yo no sé Por qué Todos los Puñeteros Coches Que pasan Por el cruce Tienen que pitar Macho Parecen retrasados Es que son Todos O sea Pasan por el cruce Y pitan Como diciendo Eh Que voy Vamos a ver Míralo Eh Que voy A ir Otra vez Como que No se ve El cruce Tiene visibilidad Eh Visibilidad Pero además Desde lejos No pensáis Que el cruce Tiene árboles Que lo tapen Y no 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 Se ve Perfectamente Pues todo Lo que pasa Por ahí Pita Diciendo Eh Que voy A pasar Bueno Pues Vamos a poner Esto en normal Por ir Un poco Más Al ataque Y vamos A darle Aquí Porque se supone Que forzar Fuera de juego Provoca Que Que no toques La pelota Tanto Y Te lances Más al ataque Y puede venir Bien Porque al fin y al cabo Pues como estoy Estamos jugando Con lluvia Pues no merece La pena Tocar Tampoco Mucho Merece Más la pena Que den un pase Largo Y que se Vayan Al ataque Pero Claro Que casi Todas las jugadas De ataque Que nos muestran Sean de él Aunque las Esté cortando Fácil Porque tampoco Da sensación De De meter Ningún gol Las estoy Cortando Muy fáciles Y Pero Claro Todas las jugadas Son de él Si es que Realmente No está pasando Absolutamente Nada En el partido Mira Una mía Pero la lleva Ovasi Menos mal Que la ha soltado Pronto Uh Que pase Toma David Toma David Uy Asistencia De Sovolos A Sovolos Hay que quitarlo Que Que número 7,5 7,6 De la cruz Es que Solo faltaría Que le dieran Al jugador Del partido A Sovolos Marcus Eh Falta 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 Que lo he visto Menuda Menudo patadón Que le has dado Venga No me lo falles Y quito ya Sovolos Mierda Portero Yo creo Que lo voy a quitar Ya de todas maneras Es que no debería De Encima Que le siguen Dando balones A Sovolos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Otro gol De De David Cobo Por Sovolos Al banquillo A descansar Y Espero que no suba Nada Venga Ahí Le cortamos El balón Buena Buena Vamos Como se echa De menos Los de Los suplentes A tope Curiosamente David Es a ML Le he subido Un montón Las habilidades Pero el cabeceado Que es como ha metido Los dos goles Pues al ser oscura No es precisamente La habilidad Que tiene más alta Pero bueno Se lo dejamos pasar Brodoloni Brodoloni Para el Campolillo El Campolillo Que abre Para De la Cruz De la Cruz Que la va a perder Pero bueno Minuto 76 No está creando Nada de peligro En esta segunda parte Ahí va a De la Cruz Vamos a ver No Ese no es Bueno Es el Campolo Que también tiene El cabeceado En 300 Pero me interesa Eso que suba Los base Mira Los base Tiene un 8,2 O sea Le pueden dar El jugador Del partido Ojo Allá va Allá va Da una asistencia Da una asistencia Que te den El jugador Del partido Allá va El David Se la devuelve A Cobo Cobo Para el Campolo Uy Como se ha dado La vuelta Al Campolo Que ganas De meter goles Que tiene Todavía le da tiempo De meter otro más Mañana no juega Me parece que mañana No juega Ovasi O le sacaron No fue en Champions Donde le sacaron La tarjeta amarilla Pero va Ovasi Pasado de vueltas Va Ovasi Pasado de vueltas ¿Tú te crees que en el minuto Que le han sacado La tarjeta amarilla Pues es que no Es que no piensan No piensan Pero nada Y eso no es tarjeta amarilla Coño O sea Las tarjetas amarillas Solo me las sacan a mi Y a mi me han dado hostias Hasta en el carnet de identidad Tanto que hasta Han desconcentrado Al Campolo Que fuerte Ovasi Un 8,4 Ese Ha sido una paliza Pero es lo que pasa Termina Pasando apuros En un partido Que ha sido totalmente mío Mira David Se lleva Vamos a ver cuánto ha subido Sobolo 4% de disparo Si disparo Lo tenían 340 Bueno pues así Vemos si El 4% Del jugador Del partido Se lo asignan Por encima Del 340 O no Sobolo Un 1% De disparo Rozando La tragedia Bueno no ha subido No ha subido Esta noche No se si jugármela Y poner arso Bonos Contra este equipo Vamos a ver Si David Tiene Tiene Mira si 344 Pues el jugador Del partido Se lo dan En disparos O sea Al 4% Del jugador Del partido Se lo dan Aunque esté En 340 Pues es un Buen dato ese Para saber Y Obasi Ya tiene tarjeta En Champions Y en Liga En Champions No hay problema Porque es de suponer Que antes de que termine La fase de grupo Pues le sacarán La segunda Pero claro En Liga En Liga El problema Es que mañana Mañana juego Con el Arsenal Y pasado con el Dinamo Así que mañana Pues el partido Con el Arsenal Ya estamos En la situación De que si el partido Va medio bien Tengo que quitar A Obasi Porque Contra el Dinamo Si que lo necesito Ya después del Dinamo Pues este Se lo puede perder Si quiere Pero esa es la putada De que te pongan Tantos partidos Seguidos Buenos O sea Contra equipos Buenos Y bueno La otra putada Pues las tareas Que las tenemos Desbloqueadas Dentro de 13 horas Pero Es lo que pasa Hay que hacer Como mínimo Como mínimo Mínimo 75 puntos Una de las de 75 puntos Es la del estilo De la academia La otra de 75 puntos Es la del evento La de que hay que terminar El evento La de 40 puntos Es ganar Los dos partidos De liga Y la de 100 puntos Subir la octava estrella Y luego la de 60 La del ejercicio De vídeos Que lo ponen mañana A las 10 de la mañana Así que Así es como está El tema En fin Pues os voy dejando Y Este equipo Ya lo tengo Ya no tengo descansos Ya no puedo gastar Más tokens Porque ya Si bajo más de tokens Me quedaría por debajo De como empecé La temporada pasada Así que no puedo bajar más Y hay que intentar Pues Terminar esta temporada El patrocinador De todas maneras En el patrocinador Hay unos cuantos tokens más Y aquí hay Algunos descansos más Porque no he cogido nada Ah bueno Y ya puedo coger La cesión gratis A ver que me sale Mira tengo también Un 10% de centros Bueno Algunas cosillas tengo Esto lo puedo coger Por ahí hay 8 descansos más Y el patrocinador Más o menos Se van sacando cosillas Pero hay que ir Completando las tareas Como sea Nada más Muchísimas gracias Por acompañarme en el directo Un saludo a todos Y Mañana más Hasta luego El patrocinador Tama 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 Tama